¡Gracias, señor! ¡Gracias a mí! ¿Qué tal, YouTube? Yo soy Logan y esto es Logan y Logan Señoras y señores, por fin por fin les estoy mostrando este video que me ha tomado un poquito de esfuerzo pero creo que va a valer la pena y bueno, al fin y al cabo ustedes dirán Cuando hablamos de mendicidad yo creo que todos estamos de acuerdo en que no debería existir sin embargo, no vivimos en un mundo perfecto así que hay gente que necesita mucho dinero y que no está en condiciones de trabajar y que tiene que recurrir a eso a pedir plata, a pedir caridad para poder subsistir En lo personal, no estoy de acuerdo con darle plata a nadie en la calle sea niño, sea anciano sea cualquier persona así sea menos válido no estoy de acuerdo con darle plata en la calle porque se está creando una sociedad de lucro para las personas que reciben Entendamos bien Imagínense que un niño les pide plata y ustedes le dan ¿Cómo no saben que los padres de ese niño o cualquier otra persona adulta está explotando ese niño para conseguir dinero? Lo mismo pasa con personas ancianas o con personas menos válidas o incapacitadas y no es que sea malo o que no tenga corazón pero siendo sinceros en la calle hay mil y un pillerías pero obviamente es decisión de cada quien si se mete la mano al bolsillo y le da plata a quien le está pierdo en la calle Hace algún tiempo yo había notado que bajo un paso a desnivel o puente como quieran llamarlo acá en la ciudad de Guayaquil había esto Y me enteré que personas como las que están viendo ahora entre otras que piden caridad viven ahí y que con la contribución de todo incluso le dan arreglos a su vivienda Pero también escuché que muchas personas que viven bajo este puente literalmente porque viven bajo el puente y yo pensaba que era broma cuando mi mamá me gritaba ¡Lárgate a vivir debajo de un puente si no te gusta como vivimos aquí! Estoy por las huevas pagando alquiler Ok, sin desviarnos del tema muchas de las personas que viven bajo el puente me han dicho que se dedican a la mala vida y que se dedican a hacer cosas malas entiéndase drogas entiéndase hurto entiéndase... Bueno Y pues entre otros aquí vemos a un hombre que pide caridad que se arrastra que aparentemente está enfermo y no puede utilizar muy bien sus piernas entonces se arrastra hacia los carros para poder pedir flan y la gente de buen corazón le da De hecho muchos le dan ¡Suscríbete al canal! Música Música ¿Pero qué pasa? si tú vas en tu carro te paras en ese semáforo te topas a este señor que te pide plata arrastrándose tú le das Porque eres de buen corazón Llega la verde y te vas Pero se te olvidó algo Y tienes que regresar por el mismo camino Y ves esto Estamos de acuerdo que es la misma persona, ¿verdad? La misma camiseta que antes se arrastraba Ahora Camila Coño, podría competir contra Jefferson Pérez Y si se entrena hasta con Usain Bolt Llegó al lugar que era su casa Digo, era porque parece que la demolieron Quizá van a construir un condominio o algo así Pero igual fue porque sus cosas están ahí O su ropa por lo menos Y bueno, ya que ahora tiene plata No puede tener algún pantalón sucio Entonces tiene que encachinarse No sé qué piensen ustedes Pero yo por eso es que no le doy plata A nadie que me lo pide en la calle Mientras más apoye la bendicidad Más lucrativa va a ser Y más va a haber Y si este señor que se arrastra Logra conseguir plata ¿Por qué yo no? Gracias ¿Por qué yo no puedo caminar? Gracias ¡Gracias, ñaño! ¡Más, señor! ¡Bienísima! ¡Oye, como tú, chico! ¡Está hoy como sushi! ¡No, mami! ¡Está pobre, bro! Operaron, me jodieron las piernas ¡Un dólar! ¡Está un poquito loco! ¡No te muevas! Aparte que estoy sudado Estoy todo mayugado Mira, dan polla No sé si aprecian No sé cómo es el moreno Por hacer eso todos los días Bueno, YouTube Este fue mi granito de arena Con el tema de la bendicidad No les voy a decir nada más Que quede en cada uno de ustedes Piénsenlo Y si yo estoy equivocado Pues bueno, no pasa nada Pero si creen que tengo razón Por favor, compartan el video Para que la gente entienda Que la bendicidad no es algo Que se debe apoyar Que existen instituciones O un gobierno Quizá Quizá, no lo sé Que debe hacer algo Por esta gente Entonces no depende de nosotros Darles plata Porque no siempre Esa plata va bien destinada Apóyame con el like Si te gustó el video Por favor, mira acá está Yo fui a pedir plata Haciéndome el mentir Pero apóyame con el like Para seguir creciendo Para que Logan y Logan Siga adelante Y suscríbanse por favor Les agradezco Que todas las personas Que ven Logan y Logan Se suscriban Si eres nuevo Mira mis otros trabajos Y te van a gustar Y comenta En la caja de comentarios Vaya la redundancia ¿Apoyas o no apoyas La bendicidad? ¿Cuál crees Que es el caso Más grave De bendicidad que existe? ¿Conoces algún caso? Cuéntamelo en los comentarios Si quieren estar En contacto conmigo Más personalmente Los invito a que me agreguen En las redes sociales Twitter Arroba Logan Moise En Facebook Moisés Logan Y la fanpage Que tenemos Es Logan y Logan Señores muchas gracias Por estar atentos A todo lo que sucede En este canal Se vienen más videos Y estaremos en contacto Aquí En Logan y Logan Mira ahí Ahí ya Aquí está Pues la fuente De nutrición De tu mendigo Hoy sí me tengo que bañar De leche I thought I was Sick of home To act De leche No 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 ¡Suscríbete!